Hola a todos, bueno en el vídeo de hoy vamos a ver muy rápido como solucionar este error cuando intentamos entrar por SSH a una máquina, es decir si yo por ejemplo pues intento entrar vía SSH vemos que directamente me sale este error, esto se origina porque anteriormente hemos entrado como otro usuario diferente o en otra máquina diferente que tenga esta misma dirección IP si yo quiero esto solucionarlo simplemente puedo bien editar el archivo nonhosts o eliminarlo directamente, entonces yo por ejemplo directamente lo voy a eliminar, hacemos un RM de este archivo y ahora si yo intento entrar otra vez por SSH vemos que ahora ya si que funciona y que hemos conseguido arreglar el error, ahora por aquí pondríamos nuestra contraseña de SSH y bueno pues ya estaríamos dentro pero ya no tenemos ese error que nos salía antes, así que bueno solución bien rápida, espero que os haya servido y nada nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima ¡Gracias!